¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Sí, mucho calor! ¡Qué calor! ¡A la playa! El sol en la playa nos quema, nos quema el calor El mar y las olas refrescan, refrescan mi piel Y así, sin más problemas, este verano lo voy a gozar Hoy vi a mis amigos, bronceados, bronceados, ¡qué bien! Y yo, aquí en la arena, tostando, tostando mi piel Y así, sin más problemas, este verano lo voy a gozar El verano llegó, llegó, con el sol y con el calor El verano llegó, llegó, ¡oh! Y en la playa me quedo yo El verano llegó, llegó, con el sol y con el calor El verano llegó, llegó, ¡oh! Y de aquí no me muevo yo ¡ye, ye, 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 ye! ¡Hey! ¡Coco, coco! ¡Hey! ¡Y de aquí y de aquí! ¡Hey! ¡Coco, coco! ¡Hey! Hoy vi a mis amigos bronceados, bronceados que bien Y yo aquí en la arena tostando, tostando mi piel Y así sin más problemas este verano lo voy a gozar El verano llegó, llegó con el sol y con el calor El verano llegó, llegó y en la playa me quedo yo El verano llegó, llegó con el sol y con el calor El verano llegó, llegó y de aquí no me muevo yo Ye 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 ye, go 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 go, el verano llegó y llegó Ye 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 ye, go 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 go, impi aquí no me muevo yo Coronto en la playa Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eo, 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 eo El verano llegó, llegó Con el sol y con el calor El verano llegó, llegó Y en la playa me quedo yo El verano llegó, llegó Con el sol y con el calor El verano llegó, llegó Y de aquí no me muevo yo El verano llegó, llegó Con el sol y con el calor Eso, eso, eso El verano llegó, llegó Y de aquí no me muevo yo El verano llegó